Nos alegramos, toda la comunidad internacional lo hace, de que se haya respetado la decisión libremente tomada por los guatemaltecos. Señor presidente, España quiere apoyar esta nueva etapa que representa con el fin de hacer realidad las aspiraciones y esperanzas que han concitado su elección y el nuevo gobierno que dirige. Recientemente ha manifestado la necesidad de recuperar la visión y los principios del proceso de paz y sus acuerdos, que España respaldó entonces con toda determinación y que contribuyeron a consolidar una democracia representativa. Valoramos especialmente su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos que más lo necesitan. También su compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Su Excelencia sabe que puede contar con la cooperación española, que ya está apoyando a las nuevas autoridades y que está preparada para redoblar su esfuerzo en cuanto nuestros países establezcan de común acuerdo las nuevas líneas de colaboración para los próximos cuatro años.